En el vídeo de hoy os voy a contar las movidas que se monta a veces Orange con sus servicios, etc. Y lo vamos a ver dentro de un momento después de la intro. Bueno, pues este mes pasado me dediqué a comprobar la factura de Orange porque vi que pagué un poco de más y decidí ver qué era lo que pasaba. Me di cuenta que no me acordaba que este mes pasado había llamado a un 902 y se me habían cobrado 3 o 4 euros de más. Pero bueno, es algo por lo que yo había consumido y no había problema. Mirando la factura me doy cuenta de que veo que se me cobraba 5 euros de más por un servicio que era un bono de llamadas de 60 minutos. Cuando yo tengo el canguro pro, vamos, que tengo llamadas a Tutiplen tanto en el fijo como en el móvil. Y digo, ¿esto qué es? Además, yo soy una persona que realmente llamo poco. Llamo un poco mosca, me decido a llamar a Orange y me atiende una chica y me dice, vamos a comprobar qué pasa, qué es este servicio. Y me dice, exactamente, tienes razón. Tú no necesitas para nada ese servicio. Y digo, voy a ver desde cuánto tiempo se te está cobrando. Lo mira y descubre que estaba comprándoseme 13 meses. Yo también, culpa mía por no haberme dado cuenta. Entonces, se queda pensando la chica y dice, pues vamos a ver cómo te lo compensamos. Si yo, ni siquiera decirle nada. La verdad, por eso, muy bien por Orange. Y se me queda mirando y dice, lo estaban cobrando 13 meses. Así que son 70 euros lo que tenemos que desconectar. Yo, genial. Se queda un minuto pensando, me deja en espera. Y me dice, mira, te lo descontamos de las próximas facturas. Yo estoy pagando lo que es el Canguro Pro, que desean unos 50 y algo, más el LG4. Y realmente este mes no pagaré nada y aún quedará algo de dinero para el próximo mes. Pero guay, es genial. Hoy, hace un ratito, un par de minutos, me llaman de Orange otra vez, ofreciéndome, ya si quiero pasar otra línea, que si tal a Orange, porque pagaré muy poco y se podrá unir la factura, etcétera, tal, no. Y les cuento la pirula de que yo no vivo en casa solo, no tengo otras líneas historias. Y me deciden ofrecer una tablet. La chica me tenía que vender algo. Tenía que intentar venderme algo. Me ofrece la iPad, una... iPad no, perdón. Una tablet de Huawei, la última. No me acuerdo el modelo que es. En verdad es una buena tablet, pero realmente a mí no me hace falta. Y de todos modos le digo, ¿y por cuánto se me quedaría? Y yo, mira, pues con la línea que tienes y con eso son 20 euros, no sé qué historia me ha dicho. Y yo digo, más lo que estoy pagando del G4. Me dice, no, tú el G4 lo tienes amortizado. Y yo digo, ¿cómo que el G4 lo tengo amortizado? Si lo saqué hace cuatro meses y me quedará no sé cuánto tiempo. Y dice, que sí, que sí, que sí, que lo tienes amortizado, que vamos, que lo tienes pagado yo. ¿Qué? ¿What? Y yo digo, genial. Bueno, digo, me he inventado una historia. Y le digo, mira, me llamas luego si quieres, porque ahora tengo que conducir no sé qué historia. Y no me viene bien. Voy, miro, consulto en la página de Orange, y veo que sí, que el teléfono está aún por amortizar. Lo voy pagando cada mes. Lo cual, decido llamar a Orange. Y me dicen, sí, lo tienes efectivamente, es así. Tú lo tienes aún por pagar los meses que te quedan. Que es lo que yo me suponía. Y digo, bueno, y le pregunto, ¿y cómo es que esta mujer me ha ofrecido esto? Dice, pues no sé, se habrá rayado, se habrá liado. Total. Digo, pues bueno, gracias. No me he llamado aún, y seguramente cuando me llame le diré que a ver qué pirulans se montan y qué jaleos tienen por allí. Pero que el teléfono está por amortizar y que está para pagar los meses que quedan. Y eso. Solamente quería comentaros un poco este tema, para que si os la intentan colar o os intentan meter algún servicio, pues que primero comprobéis si tenéis algún teléfono o algún dispositivo por amortizar, que lo amorticé, que lo comprobéis, os aseguréis de que es así. Llaméis a Orange, al 1470, y os informen. Y otra cosa, también, pues no olvidéis tampoco de mirar las facturas para ver si os están cobrando de más algún servicio, y si es así, pues lo reclamáis. Llamáis a Orange y les decís que ese servicio no... Eso, y si os lo han cobrado unos cuantos meses, que os devuelvan el dinero en la factura siguiente. Bueno, cambiando de tema. Quiero comentaros también, pues que estoy haciendo, si queréis, hagamos una sección de 50 preguntas sobre mí, o sobre Carles de Adictos a la Tecnología, y me preguntéis todo aquello que queráis. Relacionado con tecnología, con vida personal, mis opiniones, etc. Y también, pues os invito a que si queréis hacerme preguntas, o que haga videotutoriales sobre Android, sobre Windows, sobre iOS, pues... O tenéis alguna duda sobre algo, pues me lo preguntéis, lo dejéis bajo en la descripción, y yo con mucho gusto, pues os prepararé un vídeo sobre lo que queráis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo compartís, le dais un pulgar hacia arriba, y os suscribís al canal, ya que así vais a poder también recibir novedades sobre los vídeos que voy poniendo. Lo dicho, muchas gracias, y un saludo, y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Postdata, se me olvida. Me comprometo a cada semana a subir dos vídeos de temática diferente. Si puedo y se da el tema, pues subiré más. Esa es mi intención, de llegar a cada día a subir un vídeo, y si son dos, pues mejor que mejor. Un saludo, y hasta el próximo vídeo.